Bienvenidos amigos, esta es otra edición de Consultorio de la Construcción. Estamos en el Consejo Departamental de Lima, capítulo de Ingeniería Civil del Colegio de Ingenieros del Perú. Y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de un tema muy interesante, que es el futuro proyecto del túnel Pasamayo. Como ustedes saben, el tramo de Ancona-Chancay es un tramo bastante dificultoso. Este tramo recibe el nombre del Serpentín de Pasamayo, que es un tramo de 22 kilómetros aproximadamente, que está justo en el borde de un precipicio de 100 metros de profundidad. Por lo cual, a lo largo de todo el año hay muchos accidentes con víctimas mortales, cientos de accidentes, y este es un problema para la seguridad pública. De hecho, hay una vía alterna, que es justamente la variante de Pasamayo, pero que tiene problemas también de seguridad, porque hay una neblina muy intensa durante nueve meses del año, desde abril hasta diciembre. Entonces, ¿qué soluciones podríamos obtener? Una de las soluciones para este tema es justamente el proyecto del túnel Pasamayo. No obstante, ¿qué tan viable técnica económicamente es este proyecto? O en todo caso, ¿realmente va a solucionar a este problema? Para hablarnos más acerca de este futuro proyecto, está con nosotros el ingeniero Raúl Rojas Saldívala. Él es ingeniero civil de la UNAPUNO, magíster en Ingeniería Geotécnica por la Escuela Politécnica de la Universidad de Sao Pablo, MBA en gestión de proyectos por la EVAPE, ha tenido más de 11 años de experiencia internacional trabajando en diferentes obras de infraestructura subterránea, como el metro de Caracas, el metro de Sao Paulo, el metro de Río de Janeiro, y actualmente trabaja como especialista en geotécnica y puneles en la dirección técnica del consorcio constructor de la línea 2 del metro de Lima. Muchas gracias, ingeniero Rojas, por estar con nosotros. Sí, bueno, gracias. Agradecerle al Colegio de Ingenieros por esta oportunidad. La idea es mostrar una solución a un problema álgido, mostrar una solución de una persona que tiene un conocimiento específico a una solución a un problema específico que adolecemos y sufrimos. Antes de pasar directamente al tema del proyecto del túnel Pasamayo, háblanos un poco acerca de las iniciativas o planes que está planteando el gobierno actualmente para solucionar este problema. El problema de la seguridad en el serpentín de Pasamayo. Ok, el problema del serpentín, como bien lo dijiste al inicio, es la neblina, la neblina, los problemas que se han sucedido a lo largo del tiempo. Las soluciones que ha dado el gobierno no han sido soluciones permanentes. Por ejemplo, ¿qué soluciones ha dado? Actualmente, por ejemplo, luego del problema del ómnibus, precisamente el que me motiva a hacer esta presentación de solución, que se sucedió el 2 de enero del 2018, cuando regresaba un ómnibus de la ciudad de Chancay a la ciudad de Lima, hubo aproximadamente 50 muertos. ¿Cuál fue la solución que dio el gobierno? Fue desviar que todos los ómnibus que pasaban en ese momento por el serpentín, pasasen por la variante, es decir, por la parte superior. Entonces, actualmente, el serpentín se continúa utilizando y pasan todos los camiones de carga por el serpentín, pero con el riesgo de vidas humanas, de peligros, incrementos de costo de fletes seguros y todo eso. Entonces, es una solución temporal. Yo recuerdo bien que, inclusive, hubo una propuesta, luego de este accidente, alguien sugirió que hubiese una especie de convoys. ¿A qué se refiere? Es decir, que se acumule una cierta cantidad de carros a la subida o a la bajada, en ambos sentidos, y que circulen ambos, uno detrás de otro, con una determinada velocidad. Yo esto al inicio me pareció una idea media descabellada, pero investigando me di cuenta que en otras partes del mundo lo han usado, pero de hecho es una solución temporal, o sea, no es definitiva. Entonces, la idea que yo propongo, la verdad, es el estudio de una idea, es un estudio un poco más profundo de una idea, porque ya lleva costos, lleva tiempos, estudio de la metodología y esto, más o menos involucra la solución a este tema. Que es justamente lo que digamos que es el proyecto del túnel de Pasamario. Sí. A ver, háblenos ahora de este proyecto, de los aspectos técnicos del proyecto. Para empezar, el proyecto todavía no está en su etapa de proyecto. Digamos, ¿está en qué etapa inicial? Cuéntanos un poco acerca de eso. Sí, miren, no, esta es una idea... Es un estado, a nivel de idea. De idea, es una idea, como les dije al inicio, es una idea personal. Ya. Que mi intención es de que la absorba a una institución del estado, o alguna iniciativa privada, que hay legislación para esto, que puede estudiar mucho mejor el proyecto, con muchos más datos, con muchas más informaciones. El estudio que yo he realizado, y yo lo vengo presentando en algunos eventos técnicos, es un estudio de previabilidad, es decir, es un estudio, es una idea, una solución de infraestructura, donde estudio algunos aspectos principales, desde la demanda, desde la concesión, cuando se acaba la concesión, un poco estudio el trazado, el trazado preliminar, estudio también los costos que tendrían, diversas metodologías, los tiempos, la estrategia de ataque de obra. Claro. Entonces, es un poco más de una idea que lo plasmo en este estudio, ¿no? A ver, sí. Entonces, la idea que usted está planteando, ¿cuál sería la entrada a este túnel Pasanayo? ¿En qué kilómetro sería la entrada? Sí, la entrada y la salida es aproximadamente donde comienza la entrada y la salida del serpentín. Es decir, no, 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 está mucho más pegada a la orilla, a la costa del mar. Ya. Sí. Entonces, inclusive aquí yo recopilo un estudio hecho por el ingeniero Kuroiwa, donde hay unas simulaciones de tsunami. Entonces, estos estudios indican que en caso de un tsunami, las olas de mayor tamaño serían de unos 9 a 12 metros. Por lo cual, los portales, las entradas de los túneles deberían estar a una cota mayor que esta, ¿no? O sea, es una serie de cosas, de sustento técnico que le va dando soporte a la definición, ¿no? ¿Cuál es la longitud de este túnel? Por el trazado preliminar que tengo y lo presenté en el estudio, tiene una longitud de 15.5 kilómetros. Ya. ¿Y cuál sería el diámetro próxima, el, perdón, este, el, la sección? La sección. Bueno, ahí, por ejemplo, yo recojo una solución presentada, esto, para una obra de infraestructura en Sao Paulo. Es un proyecto que lo está ejecutando actualmente. Tiene una solución bastante innovadora porque, según la normativa, uno no podría hacer un túnel de una vía sola, o sea, una estructura de un túnel único, de 15.5 kilómetros, sin tener un túnel paralelo que sirva como ruta de fuga o ventilación. Entonces, estábamos hablando de dos túneles que tienen que ir. Uno más grande, donde iría la, digamos, la... Donde vayan tres vías. Ah, son tres. Son tres vías. Tres carriles. Tres carriles. De ida y de vuelta. De ida y de vuelta, sí. Uno, dos carriles con sentido único. Ya. Y uno en el medio que pueda ser, bueno, invertido dependiendo de la demanda o del surto de carros. Para poder evacuar en caso de alguna emergencia. Exactamente. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la idea innovadora de este túnel alterno? A ver. Este túnel también sirve para la etapa constructiva. Ya. Como frente de ataque. Ajá. Al tener una sección más reducida, uno puede avanzar mucho más en la excavación. Ya. Entonces, al tener un túnel mucho más avanzado, uno hace túneles de conexión, porque según la normativa, tanto nacional como internacional, necesitamos túneles de conexión a 300 o hasta 500 metros. Ya. Entonces, al tener un túnel avanzado, con dimensiones menores, permite hacer túneles de conexión cada 300 o 500 metros. Ya. Entonces, esto tiene doble función, tanto en la etapa constructiva como en la etapa operativa. Ya. Entonces, ¿la sección sería más o menos como es la línea amarilla? ¿Estamos hablando más o menos de esa magnitud? Sí. Podríamos hablar, la sección es aproximadamente a un túnel Santa Rosa. Ya. ¿Como el túnel Santa Rosa? Sí. Con tres carriles, solo que tendría una vía de ruta de fuga o de ventilación paralela. Listo. En paralelo. ¿Cuál sería el 10? Sí. ¿Me iba a decir el punto de ver? Sí. Esto, como le dije al inicio, yo estudio dos metodologías constructivas. Esto en el medio técnico se denomina el método de excavación convencional, que es denominado un ATM, cuando es en suelos, y perforación y voladura cuando es en roca, ¿no? Es una perforación convencional que se hace en el mundo entero. Y ahí, la otra metodología constructiva, la otra forma de construir un túnel, es por una forma un poco más moderna, es la vía mecanizada o con TBM, ¿no? Entonces, yo uso, también verifico cuánto costaría y cuál sería la posibilidad de ejecutar con esta otra metodología. Y al final, ¿llegó a la conclusión de cuál sería lo más factible, el TBM o el convencional? Sí. Luego de los análisis, conviene hacerlo por el método convencional. Tanto por facilidad de ejecución, porque el método convencional permite una serie de cambios, de estrategias, de frentes de ataque, que mismo no estén consideradas en el proyecto, en la obra se realizan, se ejecutan, se hacen una serie de variables, ¿no? Vamos a decir, quería ir a la parte económica porque eso es súper importante, ¿no? Más o menos cuánto costaría el túnel. Sí. Entonces, luego de los estudios, una cosa que también me he dado cuenta, para esta etapa del proyecto no podemos usar todavía nuestro famoso S10, por ejemplo, ¿no? ¿A qué se lo funciona? No podemos hacer un estudio por partidas. Ya. ¿Qué es lo que se hace normalmente en el mundo? Se usan bancos de datos, una serie de costos y de rendimientos medios que ya lo han acumulado algunos estudios. Yo uso referencias españolas, en algunos casos, algunas referencias de la Unión Europea. Ya. Y en función de todos estos valores medios, de avance, de rendimientos, de costos, yo evalúo la alternativa, ¿no? Porque, bueno, yo ya tengo definida mi sección, más o menos, mi sección y mi longitud de túnel. Pero tienen un costo más o menos estimado. Claro, claro. Entonces, un costo medio para la metodología convencional me resultó un costo directo, estamos hablando de costo directo, de unos 360 millones de dólares. Y la estimativa de tiempo para la ejecución serían unos seis años. Seis años. Sí, seis años. Y eso de ahí, eso incluye... a ver, lo que pasa es que siempre hay problemas con las interferencias, ¿no? Entonces, de repente, ya se ha hecho algún estudio de potenciales interferencias con algún predio privado, tal vez. Sí, en este caso del túnel Pazamayo, yo no tengo la realidad segura de cómo está la situación legal de los portales. Ya. Porque nosotros, al tener una obra subterránea, perturbamos muchísimo menos a los habitantes que están en la parte superior. Entonces, estamos hablando... en la parte posterior hay habitantes, pero está... aproximadamente la diferencia de cotas son de 300 a 400 metros. Entonces, no habría... no habría una real interferencia. Ahora, el único... el único... el único problema serían las vías de acceso inicial y los portales, precisamente. ¿A qué se refiere con los portales? Los portales son las entradas al túnel. Ah, ya, las entradas. Ah, ya, las entradas. Sí, sí. Entonces... También serían los principales problemas de interferencias, ¿no? De interferencias, sí. Pero una... algo que nos puede dar un poco la idea es cómo son los portales del túnel Santa Rosa, ¿no? Que lo tenemos muy cerca. Entonces, sí. ¿Ha habido problemas de repente ahí también? También, sí. Solo que estamos hablando de una zona mucho menos poblada. Claro. Una parte importante también que toco es los problemas de demanda que se van a generar de aquí a poco, ¿no? Que, por ejemplo, a veces no consideramos que en la parte norte de Lima se está construyendo este megapuerto de Changkai. Ya. Que tiene... Aproximadamente en los estudios que ellos tienen, tienen estimada que la primera etapa del megapuerto de Changkai va a absorber aproximadamente la mitad de carga del puerto de Callao. Entonces... Va a haber mucha más, mucha más tránsito. El flujo normal del tránsito se va a haber incrementado. Ya sea por tránsito de personas que hacen negocios o de carga, porque al final y al cabo la mayor cantidad de carga viene a la ciudad de Lima. Entonces, eventualmente en el futuro va a ser mucho más importante este túnel de una vez hacer, construirlo una vez justamente por la mayor cantidad de demanda de flujo de vehículos. Exactamente. Ahora, hay otro punto importante que también la ciudad de Lima y precisamente el cono norte de la ciudad de Lima, los distritos de la ciudad de Lima, crecen mucho más. O sea, tres habitantes de la ciudad de Lima están en el cono norte. Exacto. O sea, entonces esa... y este crecimiento es mucho mayor en el cono norte. O sea, el INE-I lo muestra claramente, ¿no? Claro. Entonces, es una frontera que tarde o temprano va a tener que ser vencida, ¿no? A ver, ¿qué otras dificultades técnicas, además de las que ya me han mencionado, técnicas o tal vez ambientales o incluso políticas puede vislumbrar respecto a este proyecto? Bueno, este es un proyecto que, como decía, el costo estimado que te muestro, por la etapa inicial del estudio que yo realizo, tiene una variabilidad, es decir, más o menos, mucho más amplia. Claro. Según la experiencia, según lo que yo he podido absorber, es de que mi costo puede variar a más o menos 45%. O sea, y este es el costo directo. Cuando le agregamos los datos generales de utilidad, le agregamos el IGB, le agregamos el costo de la elaboración del proyecto, le agregamos el costo de la supervisión del proyecto, el costo de la elaboración de la licitación o de consultoras especializadas que estructuren la viabilidad económica del proyecto. Entonces, esto se va sumando. Entonces, ¿a qué costos más o menos aproxima? Un límite de costo que puede llegar es a mil millones de dólares. Entonces, ya podría calificarse como un megaproyecto. Es un megaproyecto que tiene sus pros y sus contras, tiene una serie de discusiones que yo sugiero que tienen que ser evaluadas de una mejor manera. Sí, de hecho, evaluarlo, conversarlo, como esos espacios de evaluación, de conversación y poder difundir el proyecto son importantes para que la gente primero, el primer paso es conocerlo. Exacto. 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 Disculpe, ya tenemos que ir terminando la entrevista. ¿Qué otro comentario adicional importante tiene respecto al proyecto? Entonces, yo sé que se nos ha quedado bien corto el tiempo. Sí, sí. ¿Qué otro comentario importante? El comentario importante es que, bueno, esta es una idea, lo que quiero motivar también es de que cada uno, desde su puesto de trabajo, ya sea privado o público, puede hacer un poco más en aportar a la sociedad. Creo que estamos obligados, tenemos, el Perú necesita de muchas cosas. Yo he vivido mucho tiempo fuera del Perú, entonces uno siente y ve y choca que el Perú todavía no sale para adelante y está en nosotros hacer eso, ¿no? Y esto es solo un granito de arena para que esto se pueda hacer un poquito más amplio. Si alguien quiere tener más información respecto al estudio de previabilidad técnica, por ejemplo, ¿hay algún portal en el cual plataforma, tal vez digital, no lo sé, para poder enterarse más acerca de este tema? Sí, justamente lo estoy publicando en una red de difusión a nivel académico, pero estamos pensando hacer un seminario aquí con el Colegio de Ingenieros donde se pueda discutir esto de mejor forma, con más especialistas. Sí, esa es la idea, ¿no? Poder discutir, intercambiar ideas y al final hacer algún aporte a la sociedad, ¿no? Que esa es la idea general. Listo, Ingenieros, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ok. La verdad es que se nos acaba el tiempo y ya, este, muchas gracias por habernos dado un alcance mayor respecto a este proyecto que de hecho, justamente como la gran experiencia que usted tiene a nivel internacional en proyectos de este tipo, nos ha dado mucha mayor profundidad en el conocimiento sobre este proyecto que de hecho, como usted menciona, va a ser mucho más importante en el futuro. Sí, yo creo que sí. Muchas gracias Ingenieros Rojas y muy pronto, de todas maneras, el Colegio de Ingenieros seguramente va a estar impulsando el seminario que usted menciona para poder dar a conocer con mucho más detalle los alcances del proyecto. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por vernos y nos estamos encontrando en otra oportunidad en el futuro en otra edición de consultorio de La Construcción. Hasta luego. Chau.